Llegamos, llegamos al fin de mes, cortito, dijimos que este mes era cortito, así que no hemos portado mejor que el mes anterior, tuvimos menos días para irnos por un caminito que a lo mejor no es el mejor, así que espero que hoy día vamos a hacerme, me pidieron que hiciera el resumen de la, por ahí, de la maleza, de donde caía, de esta parábola del sambrador, háganos un resumen en mana para que nos ayude porque fue muy bueno, así nos va a ayudar a ver en qué estamos, así que cumplo pedido y vamos a leer la parábola completa de la semilla, que es lo que significa y nos va a ayudar para hacer este examen de conciencia del mes, cómo ha caído la palabra de Dios en cada uno de nosotros y dice, la parábola significa lo siguiente, la semilla es el mensaje de Dios, la semilla que cayó al borde del camino, se refiere a los que oyen el mensaje, pero luego viene el diablo y les arrebata de sus corazones el mensaje para que no crean ni se salven, la semilla que cayó en terreno medregoso, se refiere a los que al oír el mensaje la aceptan con alegría, pero no tiene raíz, creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba se echan para atrás, la semilla que cayó entre la maleza se refiere a los que escuchan, pero luego se ven atrapados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a dar fruto, la semilla que cayó en tierra buena se refiere a los que la oyen y después de escucharlo con el corazón noble y generoso, lo retienen y dan fruto por su constancia, palabra de Dios, palabra del amor, aquí estamos, yo creo que todos hemos pasado por todo, hemos pasado por esa, que al principio nos entusiasmamos, vamos, 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 pero, ah, ligerito, chao, no me acuerdo, parece que hablar muy lindo, dijo, sí, el sacerdote, esa persona que habló, habló lindo, y que dijo, mira, no sé, pero habló lindo, ya, ahí llegó, a la orilla, lo cierto, al borde, se quedó, vino Satanás y chao, nos sacó todo, pero seguimos, después esa que cae en terrenos de rejoso, que es pura tierra, puras piedras, ah, que pasa, llega la hora de la prueba y chao, no, no, no tengo constancia, la raíz no está bien en el cimiento, después viene la maleza, que me atrapa, ay, ¿qué es la maleza? Los placeres, el dinero, ¿no es cierto? Las riquezas, las preocupaciones, me envuelven, me envuelven y no puedo dar fruto, quiero dar, pero no puedo, pero ahí, después, ese corazón bondadoso que recibió la palabra, lo hizo vida y dio fruto, fruto con todo lo que nos rodea, así que hermano querido, hoy día, con este mes, veamos cómo está esa palabra, qué piedras tengo que sacar del camino para que la palabra salga, qué malezas tengo que cortar de raíz para que la palabra me pueda dar fruto, así que tremendo trabajo, tremendo trabajo, a ver, qué maleza, qué preocupaciones, qué riqueza, qué placeres me tienen ahogado, que no puedo dar el fruto de la paz, del amor, y esas piedras que no me dejan, que esa palabra fructifique, que esa sabiduría de Dios me llene, así que digámosle, Señor, haz de mi corazón esa tierra buena, bondadosa, para que tu palabra dé mucho, mucho fruto.